Avivamiento con entendimiento, es aprender a vivir donde Jesús es suficiente. Este es un título bien interesante porque lo que vivimos con Guillermo el miércoles tiene que ver con tener un entendimiento de este mover del Espíritu Santo que es sobre nuestras vidas. Después nos podemos saludar, por favor. Estamos entendiendo que Dios quiere hacer algo diferente. Él puede hacer todo lo que quiera, pero yo creo que Él quiere hacer algo diferente con nosotros. Y si con esto podemos bendecir la iglesia en la ciudad, gloria a Dios. Pero avivamiento con entendimiento es saber tener una lectura de lo que vivimos en el día a día. Lo que ocurrió el miércoles fue realmente buenísimo, buenísimo. Una palabra linda, fresca, clara sobre nosotros. La medida de la estatura de Cristo. Llegar a la medida de Cristo. Y Dios quiere llevarnos a tener una estatura y una medida conforme Jesús. A la medida y la estatura de Jesucristo. Sin duda alguna que Dios quiere equiparnos, quiere bendecirnos. La fe, queridos, o el cristianismo propiamente tal, lo podemos vivir desde la religión. Como una obligación. Porque si no voy a la iglesia me siento mal. Si no oro, Dios me va a castigar. Si no oro la palabra, de alguna manera Dios me va a enseñar. Si no aprendo por las buenas, aprenderé por las malas. No sé. Pero sin duda alguna, la religión nos lleva a tener una relación con Dios a partir del castigo. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en paz con Dios como oramos hace un rato atrás? ¿Cuántos de nosotros en esta sala estamos experimentando una relación con Dios que está transformando nuestra vida? Así que avivamiento con entendimiento tiene que ver con eso. Lo que vivimos en estas 24 horas en la casa de oración fue tremendo. Hay un hermano que se acercó hace un tiempo atrás. Se me dijo, pastor, ore porque yo quiero vender una propiedad. Que él tiene cerca de acá. Y él me dijo, yo voy a hacer una ofrenda importante. Y esa ofrenda nosotros la vamos a ocupar en la casa de oración. En la que vamos a construir. Un lugar estable de todos los días. Usted va a venir a la hora que quiera y va a tener tiempo con Dios. No vamos a esperar 30 días para reunirnos. Va a ser un lugar que va a estar abierto a las 24 horas del día. Y si tú quieres una noche venir y estar ahí arrodillado delante del Señor. O dormir si quieres ahí. Aunque no es una hospedería por si acaso. Y quedarte toda una noche ministrando el corazón de Dios. Lo vamos a hacer. Hay una palabra profética que hay sobre todo el mundo entero. Muchos profetas han anunciado que Dios comenzará a levantar casas de oración en muchos lugares del mundo. Y de repente Dios se está poniendo en encargo en nuestro corazón. Entonces este hermano se emocionó y me dijo, pastor, yo voy a hacer una ofrenda importante. Así que ore para que yo pueda vender el terreno. Así que yo les quiero decir a los hermanos que están vendiendo terrenos que esta es la oportunidad para venderlo rápido. Amén o no, amén. Tienen una oportunidad para venderlo rápido. Si se compromete con el Señor para la casa de oración. Amén. La semana pasada nosotros terminamos compartiendo este texto. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Conforme a las riquezas de su gracia en la cual Dios nos dio en abundancia con toda seguridad y entendimiento. Y dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Dios en Cristo, de antemano, antes de la creación, antes de todas las cosas, Él estableció un propósito. Y ese propósito lo iba a cumplir cuando se cumpliera el tiempo. Para llevarlo a cabo, dice, cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. El tiempo se cumplió. Jesús dijo, todo se ha cumplido. Él dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada. Ya no hay nada más que hacer. El día en que Jesús murió en esa cruz y se levantó al tercer día, todo se cumplió. Y desde ese día, la palabra cobra una fuerza impresionante. Dice que ese propósito que había estado establecido antes de Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo en Cristo, esto es, ¿cuál era el propósito? Reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, de repente, mis queridos, tú y yo tenemos que parar un día y decir, Señor, ¿cuánto de esa verdad bíblica yo estoy viviendo? ¿Cuánto de esa verdad yo estoy viviendo? Dice la palabra que Él decidió reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, invisibles, como las visibles en la tierra. Si en Él está todo, ¿qué es lo que me está faltando si yo tengo a Cristo? No sé si me explico en ese conjunto de palabras. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Porque dice que si se reunieron todas las cosas en Cristo y yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón para no tener todas las cosas que en Cristo han sido reunidas para mi beneficio? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué tengo este diagnóstico? ¿Por qué, Señor? Y no con esto quiero levantar un estándar de vida de una persona perfecta, sino estoy trayendo una verdad que te traerá o te sacará de aquello que está robando tu vida para bendecirte. ¿Amén o no? Necesitamos tener una revelación que es lo que enseñamos el domingo pasado. Revelación de quién es Cristo. Comprender que en Cristo podemos llegar a tenerlo todo, lo espiritual, lo físico, lo material, lo soñado. Nuestra comunión con Cristo cada día nos debe llevar a la plena satisfacción del alma. Debiera ser así. Si no está sucediendo, hay algo que yo no estoy entendiendo. ¿Amén o no? El cristianismo es una relación profunda con Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos comprender que nuestra búsqueda desesperada de Jesús, como nuestro Señor, nos llevará a vivir en nuestra existencia terrenal satisfechos, completos, a la medida de la estatura de Jesús. No puede ser que Jesús nos mostrara un camino donde nada nos faltaría y yo y yo estoy viviendo en una escasez. No puede ser. Necesito que lo que enseñé el domingo pasado sea una verdad sobre mí. Necesito tener una revelación de quién es Jesús. Necesito tener esa experiencia de saber quién es Él y cuánto hay en Él para mi vida. El texto de la semana pasada fue mi Padre me ha entregado todas las cosas. Estuvimos largo rato analizando este texto. Mi Padre me ha entregado todas las cosas y yo les decía a ustedes y todo es... Ah, estamos igual que el domingo pasado. ¿Todo es? Todo. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y yo le puse ese fondo amarillo a las letras rojas porque quise conectar las dos frases. Si Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo me ha entregado todas las cosas y a mí Él quiso revelarme al Hijo y en el Hijo están todas las cosas en el cielo las del cielo y las de la tierra todo se reunió reunió en Él qué parte de la revelación de Jesús yo no tengo para no tener todas las cosas que Él tiene. Amén o no? Qué parte de la revelación es incompleta porque estoy diciendo algo que yo entiendo que no es el propósito de Dios para mi vida. Mire, hoy día es domingo 5 de mayo después de celebrar mi cumpleaños hace 3 días atrás ¿sabes por qué digo esto? Porque porque un año que pasa es un año de reflexión profunda sobre todo aquellos que tienen más edad que yo saben de lo que estoy diciendo y yo reflexiono y digo Señor si me pusiste como pastor de esta casa no estoy de acuerdo con que lo que sé de mis hermanos no es lo que se supone que tú tienes para ellos y yo tengo que parar también tú y yo y meditar algo no está pasando algo no está funcionando bien lo revelado de Cristo en nuestras vidas cambia nuestra manera de pensar de incompleto insuficiente imposible a totalmente suficientes en Cristo escuche bien lo revelado de Cristo en nuestras vidas cambia nuestra manera de vivir de lo frustrante de lo incompleto de lo insatisfecho y lleno de quejas a totalmente suficientes en Cristo amén o no lo revelado de Cristo en nuestras vidas cambia nuestra manera de soñar de lo imposible imaginario deseo frustrado o amargura a totalmente suficientes en Cristo en todos nuestros sueños y expectativas lo revelado de Cristo en nuestras vidas cambia nuestra manera de vivir el cristianismo de lo religioso lleno de culpa lleno de normas lleno de rechazo lleno de frustración a totalmente libres plenos contentos y agradecidos en la suficiencia de Cristo amén o no está escuchando la suficiencia de Cristo en el consumado es lo que enseñó Guillermito el miércoles la suficiencia de Cristo en el consumado es tiene que ver con el pago de nuestras deudas fruto de nuestro pecado la deuda ha sido pagada el saldo pendiente o en contra está cancelado no hay ni una deuda la deuda ha sido pagada eso nosotros nos debe llevar necesariamente a comprender de que el pecado que nos asedia que nos afecta que nos condiciona muchas veces por nuestra falta de intimidad no puede también robarnos lo que Dios ha determinado darnos en Cristo amén ¿me entiendes? el texto dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu cuando dice consumado es está diciendo todo se ha cumplido la deuda ha sido pagada eso es lo que respecta a nuestro pecado pero eso también incluye las consecuencias de una vida sin pecado una vida sin pecado es una vida donde sin duda alguna por causa de esa acción del espíritu santo dentro de nosotros y el no cometer aquellas cosas que cometimos trae sobre nosotros una provisión de Dios si bien es cierto el texto que dice consumado es la deuda ha sido pagada nosotros lo vinculamos con nuestro pecado pero la deuda ha sido pagada está hablando de que aquello que el pecado nos roba también está pagado amén o no aquello que el pecado nos roba también está pagado y cuando hablamos de aquello que el pecado nos roba estamos hablando de nuestros egoísmos nuestros enojos nuestras iras nuestras malas actitudes nuestra violencia nuestro egocentrismo todo eso que es pecado que nos roba Dios lo paga en la cruz y nos bendice con todo lo contrario de aquellas cosas que el pecado nos condiciona no sé si me logra entender el consumado es es decir la deuda ha sido pagada la obra ha sido terminada todo se ha cumplido ya nada falta para los seres humanos el consumado es es decir la deuda ha sido pagada la obra ha sido terminada todo se ha cumplido no es una frase para el bronce es la verdad más poderosa para nuestras vidas en el día a día no es una frase para el bronce queridos no hay nada en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra que te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús ni tribulación ni hambre ni peligro ni espada ni violencia ni ninguna cosa creada porque todo fue pagado después de esto como Jesús sabía que todo había terminado que ya todo había terminado y para que se cumpla la escritura dijo tengo sed había una vasija llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido como sabía Jesús que ya todo había terminado que todo había sido cumplido él dice consumado es todo se ha cumplido todo se ha cumplido nos habla de que toda la obra redentora de la humanidad está completada y es suficiente no hay más Dios sacrificio por el pecado todo se ha cumplido nos habla de que cuando vivamos en este envase que se deteriora cada día Jesús es suficiente en toda y cada una de las áreas de nuestra vida está escuchando todo se ha cumplido nos enseña que no existe nada en esta tierra que pueda reemplazar el propósito de Dios con nosotros nada todo se ha cumplido todo se ha cumplido nos grita a nuestros oídos confían y crean lo que Dios nos dice en su palabra él es suficiente entonces de aquí se desprende mis queridos que nuestra relación personal con Jesús en nuestra vida de intimidad va a hacer que todo aquello que para nosotros hoy es insuficiente él lo haga suficiente entonces nuestro tiempo con Dios tu tiempo de oración tu tiempo en la palabra tu tiempo en guardar silencio delante de Dios tu tiempo en reconocer y rescatar de la palabra una verdad para tu vida hará que aquello que es insuficiente dejará de ser insuficiente y se transformará en algo suficiente para tu vida esto es súper potente queridos me resisto a pensar que mi vida aquí en la tierra es una vida llena de lástima o de lastimosidad o de incompleta amargada triste insatisfecha frustrante llena de enfermedad llena de temores rechazado me resisto a pensar que una persona cristiana que tiene a Jesús en su corazón y que tiene una vida de intimidad con Dios pueda vivir en esa condición porque Jesucristo es suficiente porque en el consumado es Dios completó tu vida en todas las áreas de tu vida y no quedó nada pendiente entonces tú y yo tenemos que correr a ese tiempo de intimidad con Dios tenemos que guardar tiempo con Él y tenemos que sumergirnos en su presencia porque aquello que hoy día es insuficiente ese no es el diseño de Dios ese no es el propósito de Dios eso nunca Dios lo soñó para nosotros y si hay algo insuficiente en mi vida es porque quizás no tengo ese tiempo con Dios ahí en mi intimidad con Él y la suficiencia queridos en Cristo es eterna nosotros nos vinculamos siempre desde que Jesús viene en adelante pero mucho más que eso mucho antes que eso había un hombre que muchos de ustedes lo ubican que está en la Biblia de lo cual quiero hacer mención porque este era un hombre común y corriente que vivía con escasez que tenía problemas de enfermedad que tenía problemas con sus hijos era un hombre quizás normal dentro del estereotipo de alguien que no es cristiano aunque hay justos que Dios los bendice porque son justos personas y este hombre de la Biblia fue un hombre que tuvo la bondad de recibir el arca del pacto llevada por David a Jerusalén hay un problema los bueys que la llevan tropiezan hay un hombre que trata de detener el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios esa era la presencia de Dios para el pueblo de Israel este hombre cae muerto David se enoja con Dios y decide antes de llegar a Jerusalén con esta arca del pacto que tipifica la presencia de Dios y decide dejarla a la casa de un hombre que se llama Obed Edom el texto dice así pero por eso no se la llevó a la ciudad de David se refiere a que los bueyes testeviaron ahí aparece Urias Ucias no me acuerdo como se llamaba y la agarra con trata de evitar que caiga al suelo y ahí muere el hombre y David se enoja porque claro la motivación era buena pero la persona no era la indicada esa es otra predica y producto de eso David decide no llevar el arca a Jerusalén directamente y decide dejarla a la casa de un hombre que se llama Obed Edom entonces el texto dice por eso no se la llevó a la ciudad de David sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom oriundo de Gad fue así como el arca de Dios permaneció tres meses en la casa de Obed Edom y el señor lo bendijo y el señor bendijo a la familia de Obed Edom y todo lo que tenía antes de que llegara el arca del pacto a su casa a la casa de Obed Edom Obed Edom era un hombre que tenía sus animalitos tenía sus cosas familiares tenía sus hijos pero desde el día en que el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios la misma presencia de Dios que está aquí ahora con nosotros y la que nosotros debiéramos buscar todos los días de nuestra vida en nuestros tiempos con él la presencia de Dios o esta arca que estaba en la casa de Obed Edom significó que el señor o Dios bendijo a la familia de Obed Edom y todo lo que él tenía la arca del pacto llega hasta tres meses y el hombre fue prosperado de una manera impresionante se le multiplicaron los animales creció el ganado su familia entró en un tiempo con Dios sobrenatural poderoso su vida fue transformada tan solo porque el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios se quedó en su casa el texto dice más adelante y como ya no quería llevarse el arca del señor a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom esta es otra versión del mismo texto o sea en otra parte de la palabra oriundo de Gad fue así como el arca del señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gad y el señor bendijo a Obed Edom y a toda su familia está escuchando lo que bendijo a la familia de Obed Edom no es que él era inteligente capaz buen mozo con 64 años fue la presencia de Dios fue esa arca diseñada por Dios donde la presencia de Dios habitaría para el pueblo de Israel toda su familia toda su casa todos sus animales todo prosperó en la casa de Obed Edom la presencia de Dios trajo sobre este hombre una provisión sobrenatural y el texto dice en cuanto dijeron escucha esto en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca el señor había bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David Obed Edom por tener el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios fue bendecido en todo lo que tenía incluía su familia la Biblia relata lo siguiente póngame atención no tengo texto para todo esto porque sería mucho escuche bien número uno fue prosperado en todo todo lo que tenía la familia hijos nietos bisnietos animales tierra provisión reconocimiento fue impresionante la Biblia relata de que hasta la cuarta generación de Obed Edom fueron fueron sirvientes de Dios Obed Edom se fue tras del arca del pacto cuando David va a retirar el arca del pacto Obed Edom habló con David y le dijo yo que estuvo cuidando la presencia de Dios me voy detrás del arca y se fue detrás del arca se transformó en un portero en la casa de Dios él nunca más quiso separarse del arca del pacto porque la presencia de Dios para este hombre le había transformado total y absolutamente su vida se fue detrás del arca dos fue tal el impacto de la presencia de Dios que Obed Edom dejó todo en Gat y se fue detrás del arca decidió nunca más apartarse de la presencia de Dios estar en la presencia de Dios fue su mayor deleite él en eso sentía suficiencia tres se transformó en portero no quería dejar de estar al lado del arca fue el portero del templo nunca más quiso apartarse de la presencia de Dios como portero revisaba todo lo que entraba y salía pues sabía que adentro estaba el arca de la presencia él debía velar y cuidar todo lo que entraba en el templo como lo hacía en su casa cuatro toda su familia fue influenciada por Obed Edom hermanos primos tíos tías parientes todos comenzaron a servir en el templo por causa del arca del pacto cinco todos sus dores afloraron en Obed Edom se transformó en músico la bendición le provocó un deseo de cantarle al señor de gratitud y empezó a servir al señor tocando un instrumental para alabarlo tal como lo hacían su casa sus familiares tenían arpas afinadas para dirigir toda su familia y sus parientes se transformaron en jefes de coros líderes de adoración músicos connotados llenos de dones para estar día y noche delante del arca del pacto está escuchando seis fueron guardianes del arca este es el secreto de la bendición no sus aptitudes no su profesión no su habilidad técnica sino que todo lo que giraba alrededor del arca del arca del pacto la casa y el arca era un hogar el templo con el arca constituía la presencia de Dios en primera de crónicas 15-24 dice y sebanía Josafat Natanael Amasai Zacarías Benahía y Elezer los sacerdotes tocaban las trompetas del arca delante tocaban las trompetas delante del arca de Dios Obed Edom y Jeías también eran porteros en la casa los anteriores fueron sus hijos siete llegó a tener una familia ministerial Dios lo premió y lo bendijo a cada uno de sus ocho hijos marcaba en la vida de cada uno favores recibidos por Dios a Semanías le puso o sea a su hijo uno de sus hijos le puso Semanías que significa Jehová ha oído significa que es seguro que Dios está atento a su segundo hijo Josafet le puso Jehová ha dotado esto es que ha conferido las peticiones a su tercer hijo Joa le puso o sea a su tercer hijo le puso Joa Jehová a Jehová déjame bueno no sé lo que puse aquí en realidad por aquí bueno pero también le puso algo a otro le puso Isaacar recompensado Natanael Dios es una bendición a otro le puso Amiel gente de Dios a otro le puso Isaacar levantado por recompensa a otro le puso Paultay laborioso familia trabajadora todos los hijos de Obededón fueron impactados por la presencia de Dios ocho tuvo generaciones bendecidas en primera crónica 26 6 dice y a Semanías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre porque eran hombres fuertes y valientes hijos de Obededón nietos de Obededón primera crónica 26 7 dice los hijos de Semanías fueron Ofni, Rafael, Obed, etc todos sirvieron en la casa de Dios en primera crónica 26 8 dice todos estos fueron hijos de Obededón ellos sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio 62 fueron descendientes de Obededón que se quedaron al lado del arca del pacto la familia de Obededón fue bendecida como una familia de valientes de fuerza de riqueza y de virtud donde todos le servían al Señor la suficiencia de Dios trajo toda plenitud sobre su familia la Biblia dice que Dios bendijo todo lo que tenía este es un principio de la suficiencia de Dios y es para nosotros el verdadero evangelio que se revela en Cristo queridos no estamos hablando de alguien después de Cristo estamos hablando de alguien antes de Cristo tan solo por haber tenido el arca del pacto en su casa por tres meses toda su familia fue impactada sus hijos sus nietos sus vinietos todos fueron hombres inteligentes capaces prósperos bendecidos casualidad o causalidad por causa de retener en su casa el arca del pacto tipifica la presencia de Dios entonces la pregunta para nosotros es con este rótulo de la prédica Jesús es suficiente para mí está escuchando cuántos de los que estamos en esta sala necesitamos urgente una revelación de quien es Jesús cuántos de los que estamos en esta sala necesitamos urgente tener la disciplina de apartar un tiempo para estar en su presencia estar en su presencia significa que vamos a ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida tener un tiempo con Dios es garantizar todo lo que significa tu vida en todas las áreas de tu vida Jesús tú eres suficiente para mí voy a leer varias cosas aquí ponga atención de la suficiencia de Cristo Jesús tú eres mi provisión amén Jesús tú eres mi paz Jesús tú eres mi esperanza Jesús tú eres mi sanidad Jesús tú eres mi consuelo Jesús tú eres mi justicia Jesús tú eres mi alegría Jesús tú eres mi reposo Jesús tú eres mi inteligencia Jesús tú eres mi conocimiento Jesús tú eres mi sabiduría Jesús tú eres el cuidado de mis hijos Jesús tú eres mis buenas noticias suficientemente Jesús Jesús tú eres mi fuerza Jesús tú eres mi amparo Jesús tú eres mi protección Jesús tú eres mi refugio Jesús tú eres mi consejo Jesús tú eres mi poder Jesús tú eres mi revelación Jesús tú eres mi rescate Jesús tú eres mi fortaleza Jesús tú eres mi quietud Jesús tú eres mi gozo Jesús tú eres mi paciencia Jesús tú eres mi bondad Jesús tú eres mi mansedumbre Jesús tú eres mi templanza Jesús tú eres mi benignidad Jesús tú eres mi dominio propio Jesús tú eres mi fuente Jesús tú eres mi amado denme un aplauso a Jesús aplausos 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 todo eso todo lo que le leí en un tiempo con Dios a solas con Dios en tu casa todo viene completo porque todo se cumplió todo está completo en él nada de lo que a nosotros nos falta, él no lo tiene, lo tiene todo todo eso, toda esa realidad, aunque faltan bueno, usted puede agregar ahí esto pero mi tiempo a solas con Dios involucra todo toda la información que tú necesitas todo lo que tú y yo necesitamos está en ese momento solas con Dios en ese tiempo de intimidad con Él hay un texto de Isaías que dice Isaías 11, 1 y 2 del tronco de Isaías brotará un retoño un renuevo nacerá de sus raíces el Espíritu del Señor reposará sobre Él Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor todo reposa sobre Él ¿quién de esta sala anhela tener un poco más de sabiduría? ¿quién de los que estamos en esta sala anhelamos tener un poco más de entendimiento en las cosas de Dios? ¿amén o no? ¿quién de nosotros necesita urgente un espíritu de consejo para que nos ayude a dar un buen consejo? ¿quién necesita poder de Dios? ¿amén o no? ¿quién necesita conocimiento de Dios? temor del Señor del tronco de Isaías brotará un retoño un renuevo nacerá de sus raíces el Espíritu del Señor reposará sobre Él Cristo Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor ¿cuántas veces hemos cantado esa canción tú eres mi Rafa Adonai Shalom Jireh Roi Nisi Rafa lo hemos cantado ¿no? pues bueno en Jesús están todos esos nombres no sé cómo se lee eso Yahweh Elohim Dios poderoso creador Yahweh Adonai el Dios el Dios que gobierna Yahweh Shalom el Dios nuestra paz Yahweh Jireh el Dios proveedor Yahweh Roi el Dios es mi pastor Yahweh Sid Kenu Sid Kenu Dios nuestra justicia Yahweh Nisi Dios nuestra bandera nuestra victoria Yahweh Rafa el Dios nuestro sanador entonces en un momento con Dios en tu intimidad con el Señor expuesto a la presencia de Dios cada uno de esos aspectos de nuestro Dios todopoderoso vienen sobre nosotros porque Jesús dijo ya está todo terminado ya no hay nada más que hacer todo se ha cumplido consumado es que esperamos Jesús es suficiente algo pasa con este apagato hijo ayúdame arriba pone la siguiente o se vio pegado el computador pero Jesús es suficiente Efesios 2 4 6 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús en unión con el Dios nos resucitó y nos hizo sentar con el en las regiones celestiales amén o no amén y eso sucede en tu tiempo con Dios la palabra dice y pido que arraigados y cementados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuan ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios un amor que va más allá de las tres dimensiones que es alto profundo largo ancho el amor de Cristo derramado sobre nosotros en un tiempo de intimidad en un tiempo a solas con el todo aquello viene sobre nuestra vida en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios en fin que conozcan ese amor Padre revelanos tu amor Padre revelanos tu amor muéstranos tu amor tú eres nuestro amor tú eres suficiente para mí Señor muéstrame tu amor recibo tu amor abrázame con tu amor en un tiempo contigo y vendrá sobre nosotros una plenitud que no imaginamos Jesús es suficiente alegrense siempre en el Señor insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se preocupen por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús no se preocupen por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones tú eres suficiente para mí Señor tú tienes todo lo que yo necesito tú tienes todo lo que necesito tú me conoces sabes lo que estoy viviendo sabes lo que me está faltando conoces aspectos de mi vida que nadie conoce tú eres suficiente para mí revelate en mi corazón revelate en mi corazón papá ayúdame si no logro ver lo que me quieres mostrar abre mis ojos del corazón enséñame tu corazón enséñame tu corazón Señor estoy angustiado estoy triste estoy desesperado tengo miedo pero tú eres suficiente para mí tú eres mi fuente tú eres mi cuidado tú eres mi protección tú eres mi amparo tú me defiendes tú me defiendes tú defiendes mi causa tú conoces mi corazón Señor tú eres suficiente para mí en este tiempo de angustia en este tiempo de desolación tú eres suficiente para mí en esta situación que estoy viviendo que no quisiera vivirla tú eres suficiente en este Señor que está significando horas y horas de mi vida buscando respuestas tú eres suficiente Jesús Jesús es suficiente por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor vivan ahora en Él escuchen bien arraigados y edificados en Él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud arraigados y edificados en Él agarrados arraigados aferrados en medio de una tormenta agarrado con diente y muela al Señor en medio de mi inseguridad agarrado con diente y muela al Señor te abrazo yo te abrazo arraigado y edificado sobre ti construyo sobre lo que tú dices edificado en Él no hay nada en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ni tribulación ni peligro ni hambre ni pestilencia ni ninguna cosa ni espada ni violencia nada pero tenemos que aprender a vivir en el Cristo revelado y en el Cristo que es suficiente voy terminando pueden subir los músicos Jesús es suficiente humillense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes porque toda perdón no cambié humillense pues bajo la poderosa mano de Dios Señora encantado Señora Señora permítame muchas gracias yo tengo la profunda convicción que el Señor nos está llevando a un mover de su espíritu pero con entendimiento pero tú y yo tenemos que tomar acciones a veces a veces nosotros queremos hacer muchas cosas y no necesitamos hacer nada Marta estaba afanada y turbada ¿se acuerdan ese día cuando el Señor Jesús llegó con doce de sus discípulos ¿se acuerdan? y Él está haciendo aseo y llega toc, toc, toc oh Señor pasa 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 ya pasa pero pasa entro de una vez por todas y ahora ¿qué hago? ¿qué hago? tallarines ñoqui ñoqui tan bueno ñoqui el otro día ñoqui un asado no se apega ¿cómo uno avisa? ¿cómo uno avisa? ¿qué le cuesta avisar? mándame un mensajero prepárenme algo pero yo afanada y turbada estaba a la ahorita que viene llegando afanada y turbada estás con tantas cosas pero María estaba ahí se tiraron los pies de Jesús y no hacía nada María no se puso a hablar no nada y cuéntame cómo te fue y nada solo puso su cabeza en las piernas del Señor se sentó en el piso solo estaba ahí y mientras Marta pasaba que esto que lo otro que vaya que para acá que esto que esto llevan todos cochinos acabo de hacer el aseo y tú no haces nada ven ven a ayudarme ayúdame oye tú Señor hasta el Señor le echó la chorea y a ti no te da nada no te causa nada que yo estoy sirviendo sola mientras mi hermana está ahí tirada al suelo Marta Marta afanada y turbada estás con tantas cosas María ha escogido la mejor la que nunca le será quitada intimidad con Dios no tenemos excusa no que tengo mucha pega que ando para allá que ando para acá que me llaman por teléfono no hay excusa querido no no hay excusa obede don se volvió loco dejó todo votado le dio lo mismo porque lo único que me andó a experimentar la presencia de Dios y en tres meses se le cambió la vida pero los tres meses en que ve don siguió la presencia le significó cuatro generaciones cuatro generaciones familias completas bendecidas porque él siguió la presencia de Dios Jesús es suficiente para ti y para mí yo lo único que tengo que hacer es ser de María no ser esclava de lo urgente y comenzar a vivir en lo más importante Jesús es lo más importante para nosotros amén pónganse de pie el último texto dice el último texto hijo lindo por favor ahí está ah me pasé después de esto como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí una vasija llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre la pusieron en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido no hay nada mis queridos preciosos hermanos que nosotros podamos hacer que agregue algo de valor a lo que Jesús ya completó en la cruz así que déjense de pasar este rollo de que es por amor por sacrificio que hay que estar allá olvídense no se peguen más en la espalda no hay nada más tú y yo tenemos que correr al trono de la gracia tú y yo tenemos que aprender a entender que Jesús es suficiente ¿sabes? 5 o 10 minutos en intimidad con Dios y has bendecido todo tu día y toda tu noche 5 minutitos diciendo al Señor Señor Tú eres mi amparo Tú eres mi suficiente Señor Tú eres el cuidado de mis hijos Tú eres el cuidado de mis hijos y yo me imagino a Jesús con una influencia sobre mi vida con todos sus recursos ahí en el ambiente provisión paz seguridad amparo fortaleza vida defensa justicia amor misericordia gozo esperanza bondad todo en el ambiente mientras yo estoy orando y Jesús está a mi lado yo percibo que todo me está rodeando todo me está rodeando el amor el gozo supar la paciencia todo viene sobre mi vida y comienza a trabajar en mi corazón aunque yo no sienta nada porque no tienes por qué sentir algo esa es una mentira del diablo no, que no sentía no, olvídate viejo jamás sigo por los sentimientos son principios espirituales son verdades de Dios que no pasa por el sentimiento por el alma no pasa por el alma es una verdad de Dios una verdad de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres amén Padre ven sobre esta linda casa sobre mis lindos hermanos ven ven Jesús tú eres suficiente tú eres suficiente para nosotros tú eres suficiente para nosotros en ti hay plenitud de vida delicia sea tu diestra para siempre en ti hay plenitud de vida tú eres suficiente tú eres suficiente tú eres suficiente tú eres suficiente en este momento eres suficiente en áreas de mi vida tú eres suficiente en esos recuerdos que me atormentan tú eres suficiente para sanarme tú eres suficiente tú eres suficiente para sanarme del rechazo de los golpes del maltrato del abuso de la violencia tú eres suficiente tú eres suficiente ven ven Señor ven Señor tú eres suficiente para mí tú eres mi paz tú eres mi consuelo tú eres mi esperanza tú eres mi alegría tú eres mi gozo tú eres mi defensa tú eres mi mañana tú eres mi noche tú eres todo para mí tú eres suficiente tú eres suficiente tú eres suficiente venga venga nosotros tu reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino venga nosotros tu reino y haga usted Señor su voluntad como sucede en los cielos que sucede aquí en la tierra y el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos amén porque tú eres suficiente para nosotros